El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika fue reelegido para un cuarto mandato. Una victoria sin sorpresas para el político de 77 años, pese a sus problemas de salud y a su imagen de hombre aferrado al poder. Artífice de la reconciliación después de la guerra civil, Bouteflika es el presidente argelino que más tiempo ha permanecido en el puesto. Los resultados de los comisos fueron anunciados por el ministro de Interior. Después de sufrir un accidente vascular cerebral hace un año, casi no se lo ha visto al mandatario, quien fue a votar el jueves en silla de ruedas. Su principal adversario declaró este viernes que no reconoce su reelección, con el 81,53% de los votos. Bouteflika fue electo como presidente por primera vez en abril de 1999. En ese entonces, Argelia estaba en plena guerra civil. Bouteflika, como lo conocen sus compatriotas, se esforzó por restablecer la paz después de la guerra. Fuentes oficiales indican que 200.000 personas murieron en el conflicto.